¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90 Aquí estamos para traer un nuevo vídeo, en este caso un reaccionando a una promesa ¿Cómo no? Y nosotros que es Juan José Pérez Ese jugador del que algunos me habéis hablado que es muy habilidoso Que debería echarle un vistazo y traer al canal un reaccionando Y bueno, me he decidido por fin hacerlo hoy Vamos a ver qué tal primero un poquito de información sobre el jugador Que ya parece que tiene 18 años, al menos así aparece en B-Soccer Y en cualquier caso vamos a ver esos datos a continuación Bueno, como podéis ver está aquí en el... como podéis ver en la página Jugador es parte de la América de Quito La Serie B de Ecuador Como podéis ver, tuvo aquí un gol por lo visto en el último partido La Serie B de Ecuador Quedó segundo, no está mal, bueno Y un jugador que tiene buena pinta por lo que parece, ¿no? Habrá que ver qué tal, porque las estadísticas solamente son un poco vagas La trayectoria de él, el Soti de 18 años En resumen de su carrera es solamente en ese equipo Por lo que parece aquí Y bueno, ni tan mal Ni tan mal Vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que hace en YouTube A ver a Juan José Pérez, ¿qué tal? Un jugador del partido Delantero de América Mmm, qué buen control O sea, qué buena conducción, ¿eh? Muy alto, muy alto Si me meten música de fondo Para la edad que tiene Resuelve Atrevido ¿Cómo domina la pelota? Mmm, nada, ¿qué tal? A veces los chicos Cuando son muy jóvenes Espera que los compañeros lo participen No ellos ser protagonistas Este pibe quiere ser protagonista A ver esas conducciones que hace Porque se habla de que es muy habilidoso ¡Golazo! ¿Cómo le pegó? La zurdita ¿Cómo le pegó? ¡Ojo! Vaya golazo, tío La combinación con el compañero fue brutal esa, ¿eh? Espectacular, ¿eh? A mí me falta ni nada ¿Pase? Nada, ya está ¡Qué buena, loco! Oye, buen jugador este, ¿eh? A este no habría que perder el... Que perder su trayectoria, ¿eh? No lo digo porque hay tres highlights buenos y ya está Si no... ¿Se le ven cosas? Se le ven... ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pegarle, ¿no? ¿No? ¿No fue gol? Madre mía, cómo rompe el nota, ¿eh? Míralo, míralo, míralo El tipo tiene... Tiene la arrancada que me gusta mucho, ¿eh? ¿Cómo la pisa luego? ¿Cómo esconde la pelota? Efectivamente, este tío tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea... Es muy prometedor lo que estamos viendo Realmente bueno, ¿eh? Lo que hemos visto de él hasta ahora Es verdad que siempre me decís que son highlights y tal Pero bueno No, pero lo hizo bien, lo hizo bien Dejando el balón atrás para el remate Nada más que me encanta cómo encara, cómo conduce y cómo dribla, tío Lo hace muy bien ¡Ojo! ¡Ojo! Casi termina de jugar en gol, imagínate Ahora, internarse, lleva uno, lleva dos Se llevó el tercero Ahora Pérez, viene, 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 viene ¡Qué jugadón! ¡Él no es el autor del tanto! ¡Qué jugadón! ¿Qué pasada? No acabó de ir finalizando Pero los jugadores de él Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo, ¿eh? Mira aquí, mira aquí, mira Cómo recepciona Mira cómo invita al rival a que venga por él Hace el amago Lo rompe fácil Va por el segundo Otro amago Y luego le falta aquí meter el pase Pero, pero vamos Igualmente Mira, oh, se va, se va, se va, se va Vaya conducción, tío, ¿eh? ¡Qué buena, qué buena! Increíble lo del tipo, ¿eh? Es brutal, es brutal, ¿eh? No, no, no O sea, es realmente ilusionante ver a alguien así, ¿eh? Y no le consiguen quitar la pelota, o sea, es buenísimo Qué buena asistencia, tío El gol no fue del de Juan José, pero fue no fue Pero gran jugada, ¿eh? Qué bien le pegó, ¿eh? Oye, tiene mucha visión este chico Ese pasa hay que meterlo, ¿eh? Mirá, mira Con la fuerza necesaria, además Para que llegue Mandarlo lejos del defensor Pero que llegue a tu compañero Muy bueno, muy bueno Y un dos para dos que terminarán gol, supongo A ver, ahora aquí ¡Ojo! ¡Gol! ¿Y por qué era? ¡Por qué era! Madre mía Pero qué bien lo hace el tipo, ¿eh? El cambio de ritmo es brutal, eso es penal, ¿eh? Oye, es realmente prometedor, ¿eh? No me arrepiento de haberlo visto, o sea, desde luego No ha sido como otras veces que he dicho Bueno, tal, tiene buena pinta Pero sin más, ¿no? No, no, no Tiene muy, muy, muy buena pinta Es distinto, es distinto Tiene un nivel de calidad que parece De otro tipo de futbolista Para la edad que tiene Al menos para mí, ¿eh? No sé realmente bien aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Pam! Brutal Y me sale un vídeo mío después Bueno, gente, de verdad Gracias por recomendarme ver a Juan José Pérez Ha sido un placer ver al jugador de América de Quito Lo catalogan como centrocampista ofensivo Pero bueno, tiene la calidad para jugar en cualquier posición Sobre todo arrancando desde la banda derecha Le he visto un montón de veces con la zurda Aprovechando ese perfil para romper hacia adentro También buscando el remate Y bueno, que tiene una zurda privilegiada, ¿no? Ya lo hemos visto en el tiro de falta Un jugador joven No hay que volverse loco con él En el sentido de que tiene que progresar Y tiene que seguir mejorando Pero tiene muy buena pinta Eso sí que no nos lo podemos permitir decirlo Que tiene muy buena pinta De que es de las joyas colombianas Más prometedoras del momento Seguro Es realmente prometedor Tanto para el... En la América de Quito De la Liga de la Serie B de Ecuador Pero desde luego De las mejores promesas colombianas del momento Eso sin ninguna duda Como siempre recomiendo Suscribiros a mi canal Para más reacciones A los jugadores prometedores Como el bueno de Juan José Pérez La joya colombiana De 18 añitos Aunque en el vídeo pone 17 En cualquier caso Puedes recomendarme tú mismo Qué jugador te gustaría ver en el canal Si conoces a algún jugador prometedor Que pudiéramos traer Y ver qué tal juega Evidentemente yo estaría abierto a ello Os lo agradezco un montón Que estéis aquí como siempre Os invito a suscribiros A que me regales un like Para apoyar Tanto la Serie de Colombia Como las demás que hay en el canal De listas de sobrejugadores De esos países Y también que te pases Por mis redes sociales Está mi canal de Twitch Instagram Etcétera En el comentario fijado De este vídeo Y en la descripción Y también como siempre Te recomiendo que te pases Por Cinemusic Room O Supercivo Gaming Mi canal de reacciones anime Y cine Y mi canal de videojuegos Y nada Simplemente deciros Que yo soy Fran Supercivo90 Y os mando un fuerte abrazo Desde Tenerife Islas Canarias de España Hasta el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.